Ese era el nombre que se me había olvidado, Montalegre y perdón, es que como uno nunca los ve litigando se me había olvidado, como son nuevos litigando yo no me acordaba como eran esos abogados litigantes, hoy están estrenando la tarjeta profesional en el litigio, no pues absolutamente fuera de contexto, o sea realmente vergonzosa esa intervención, uno como litigante es muy respetuoso de sus colegas y a uno le pueden dar duro con sus argumentos, interpretaciones o no, pero realmente de una ignorancia absoluta, no solo por el tema de ley 600, porque la intervención del abogado Villalba fue muy sólida jurídicamente, aunque yo comparto con Elmer que no tiene asidero jurídico, pero la sustentó en hechos, en normas, con un gran bagaje jurídico, en cambio el otro abogado litigante que se estrenaba hoy manifestó, por ejemplo, que le tocaba investigarlo a un fiscal delegado ante la corte y que después el juicio lo llevaría a la corte suprema de justicia, hombre, primera clase de procesal en la universidad, este es un caso donde ya no estamos aún aforado, es un ciudadano común y corriente al cual lo investiga la fiscalía y en virtud de la potestad que tiene el fiscal se lo asigna a un delegado ante la corte, pero el juicio lo va a llevar un juez común y corriente, un juez de conocimiento normal, con segunda instancia del tribunal y llegará en algún momento de pronto en casación o en algo a la corte, pero en lo que sí yo no puedo estar de acuerdo con mi colega Elmer, además que es muy juicioso, muy estudioso y muy garantista siempre, es que el proceso no puede empezar como fue, porque las dos circunstancias son totalmente diferentes.